de la mañana con trece minutos, ocho con trece minutos, ya está con nosotros vía telemática el dirigente indígena Sheberino Sharupi, presidente de la Federación de Nacionalidad Schuar de Bastaza. ¿Cómo está don Severino? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. En las últimas horas, la Conalle decidió aceptar este llamado al diálogo formulado por el gobierno nacional previsto para el próximo 10 de noviembre, y este diálogo se va a dar en un contexto algo llamativo, digo yo, por la forma como se ha expresado el presidente de la república en contra del líder de la Conalle, el señor Leonidas Isal, que ha tildado de terrorista, de que todo lo que lo toca, lo destruye. En este contexto se va a llevar a cabo este diálogo, cuál fue la resolución del Parlamento de los Pueblos, participaron en ella, están de acuerdo con que se retome en estos diálogos con el gobierno nacional en una cancha absolutamente marcada. Si bien ustedes piden que se regrese el precio de los combustibles antes del inicio de este gobierno, la ministra de gobierno ha dicho que el tema de los combustibles definitivamente no se van a topar, ustedes han pedido una reunión que sea de carácter pública, que toda toda la gente pueda observar las conversaciones, escucharlas y seguirlas. El gobierno en ese sentido tampoco ha dicho nada, si van a aceptar o no las condiciones. Cuéntenos por favor, buenos días, bienvenido, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinel. Un gusto, estimada Lisenia y estimado Alexis, gracias por este espacio y poder compartir nuestras posiciones, nuestras ideas en nombre de nuestras organizaciones. Nosotros hemos tenido como FENASH nuestra asamblea anual ordinaria el 5 y 6 de noviembre y al mismo tiempo en la noche del 6 de noviembre un consejo ampliado de la CONAIE, en donde que nosotros hemos resuelto de manera unánime ir a este segundo diálogo de parte del gobierno. Frente a eso nosotros queremos ser claros y enfáticos en nuestros análisis, frente a esos llamados del diálogo del gobierno de Guillermo Lazo. Recordar de que en este contexto, luego de las movilizaciones del 26, 27 y 28 de octubre, frente a esas acciones el gobierno de Lazo llama a dialogar a la CONAIE para el 10 de noviembre. Luego de eso, estando en Escocia, en Europa, a través de la BBC, el 4 de noviembre, menciona en cambio de que va a dialogar con la CONAIE y no con Leonidas Issa. Y finalmente, el día 6 de noviembre, emite igual un comunicado oficial en cambio dirigido a Leonidas Issa como presidente de la CONAIE, para dialogar el día 10 de noviembre. Entonces, miren, esos cambios de posiciones confunde realmente y no demuestra una seriedad en el gobierno. Y se ve de que Guillermo Lazo es un gobierno no respetable, que no se puede hablar con seriedad y sinceridad. Porque al mismo tiempo tiene posiciones cambiadas, emite comunicados, emite por Twitter mensajes que realmente no demuestran una seriedad. Si es que en este caso, el movimiento indígena, como un defensor de los derechos del pueblo ecuatoriano y los derechos reivindicativos, y el gobierno en otra cancha, si es que dijéramos que somos dos contrarios, dos enemigos, es un enemigo nada respetable, con quien no se realmente, no se puede acordar temas serios en el país. Eso es una duda que está generando en el movimiento indígena, creo que en el mismo país debe haber mayor seriedad de parte de Guillermo Lazo. Es como que nosotros vamos a ir a dialogar en Carrondelet y digamos la Conalle, vamos a ayudar con el gobierno sin Guillermo Lazo. No encaja por lógica el gobierno cómo se está manejando. Es como que, y yo como presidente de la FENACH, venga a los derechos y diga que va a dialogar con la FENACH, pero sin Severino Charupi. Entonces ahí, porque hay un tema muy claro, muy marcado, en donde que, no sé quién le está haciendo los comunicados, si es una cuestión ya propia de Guillermo Lazo, o es de su equipo de comunicación, qué trama, qué oculta. Pero sin embargo nosotros, siendo serios, la Conalle es una relación seria en el país, y a nivel regional, a nivel mundial. Nosotros hemos dicho de que vamos a ir a este segundo diálogo, a este segundo llamado, porque nosotros sí somos, primero, una organización y pueblos de cultura del diálogo y de propuestas. Nosotros hemos dialogado con todos los gobiernos, con este gobierno vamos a hacer un segundo intento de diálogo, y quizás sea definitivo, que sea serio, y quizás el gobierno ya venga tomando decisiones respecto a los seis puntos que ya fue presentado en los meses anteriores, y que fue, que fue enviado oficialmente mediante un documento, antes del diálogo que tuvimos, el primer diálogo. Entonces, nosotros lo que necesitamos es que venga ya, como resultados, como respuestas, para poder avanzar a los diálogos. ¿Cómo estás, Severino? Un gusto poder saludarle y conversar con usted. Usted ha mencionado esto de que es complejo, es difícil confiar en la palabra del presidente, yo también coincido con eso. parte de las, de la bandera de lucha de la CONAE y de los sectores vinculados a esta, que es la más grande organización social e indígena que tiene el Ecuador, ha sido el tema del subsidio a los combustibles. Yo le quiero invitar a usted, a Lisenia, a quienes nos ven y nos escuchan, a ver lo que decía, a ver y escuchar lo que decía Guillermo Lazo, candidato, con respecto de los subsidios y de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional en época de campaña. Por eso digo yo, hoy existe una manera de salir de la crisis y la fórmula no es la fórmula del pasado, el Fondo Monetario y la eliminación de los subsidios. No, esa no es una manera adecuada de enfrentar la crisis. Ya el pasado nos demostró que eso fracasó. Tenemos que dar un salto al futuro, un salto hacia la prosperidad de la familia ecuatoriana y eso es posible sin meterle la mano al bolsillo del ciudadano. Eso es posible sin ir al Fondo Monetario Internacional, que no es verdad, pues que da los créditos más baratos. Los créditos del Fondo Monetario en la historia del Ecuador han sido los más caros del mundo. ¿Por qué? Porque la tasa de interés del crédito puede ser baja, pero la versión de Guillermo Lazo, candidato, y la versión del Guillermo Lazo, presidente, por un lado. Y por otro, yo no creo que tenga mucho que ver con los comunicados, estimado Severino, sino más bien con parte de una estrategia. Al invitar a la Conalle y tildar, etiquetar o insultar a Leonidas Diza, quien es el presidente de la Conalle como golpista, terrorista, peores epítetos usaron en TC Televisión y La Posta para referirse a Leonidas Diza. ¿No será que detrás de eso hay un intento por nuevamente fraccionar, dividir, separar la unidad del movimiento indígena? Hay dos cosas. Primero, esta propuesta de campaña de Guillermo Lazo, por la cual votó un porcentaje del pueblo ecuatoriano, que no fue mayoritario, por cierto, sin embargo, es el presidente actual de la República. Entonces, el pueblo votó justamente por eso, porque no quería el Fondo Monetario Internacional, no quería la extracción petrolera, quería que se nacionalicen, que no se privaticen las empresas públicas, justamente por eso votó el Ecuador. Y ahora es justamente un golpe de traición al pueblo ecuatoriano, porque la propuesta de campaña por la cual votó el pueblo ecuatoriano no está siendo cumplido en este momento, ya en las políticas públicas que debe ejecutar el actual gobierno. Un segundo elemento es, de que, quien está generando el caos actualmente es Guillermo Lazo, porque justamente sus políticas, su orientación hacia el Fondo Monetario Internacional, hacia la privatización de las empresas públicas, justamente eso es lo que hace levantar al pueblo, lo que hace desilusionarse al pueblo, podemos ver justamente el porcentaje la aceptación que en este momento tiene. Creo que se le silenció su micrófono, don Severino. Para poder hacer levantar al pueblo. Cuando dice que Leonidas dice no, no diálogo, entonces eso realmente molesta al movimiento indígena, no está generando condiciones para gobernar, ni para avanzar hacia un diálogo sin... Otra vez se silenció. El actual gobierno que posiblemente tiene otra estrategia, como digo, nada seria, de avanzar hacia temas centrales que necesita cambiar en el Ecuador, en esta situación que vivimos, una crisis política, una crisis social y una crisis económica. Entonces, realmente este gobierno, todo puede suceder de la noche a la mañana. Nada es... es bien difícil predecir lo que puede pasar en estos momentos cuando la situación se tensa en el país, en el nivel político, en el nivel económico y en el nivel social. Don Severino, ¿qué esperan obtener de estos diálogos? Usted hace unos minutos decía que este podría ser el diálogo definitivo o el último de los encuentros. ¿Qué esperan? Si ya tienen la cancha marcada, tanto el sector indígena como el gobierno, ¿qué esperan obtener como resultado estos diálogos? Mire, nosotros una vez más confiamos, así como hemos confiado los primeros meses en todos los gobiernos, pero no es realmente una confianza que la vamos ciegamente, ¿no? Porque los gobiernos han sabido escuchar cuando el pueblo se levanta, mientras que el pueblo si no se levanta, han sabido decir de que no hay de que no aceptan los puntos, de que vamos a mesas de diálogo, a las mesas de trabajo, para justamente disipar la atención del pueblo ecuatoriano. Si nosotros vemos las encuestas de estos últimos, de este último mes de octubre, se evidencia de que más del 60% del pueblo ecuatoriano no está de acuerdo con el alce de los combustibles. Quiere que se reduzca el precio de los combustibles. Es un suficiente indicador para que justamente el gobierno actual pueda reflexionar. Nosotros sí esperamos de que el gobierno nacional pueda dar respuesta a los seis puntos que no son puntos sólo de la CONAE, sino son puntos sentidos y recogidos de la necesidad del pueblo ecuatoriano. Porque ahí está, el pueblo va a ser testigo de que la CONAE, los indígenas, somos una organización, un sector que sí nos gusta dialogar, que sí hemos dialogado, que no nos cerramos al diálogo. Y también se evidencia de que tenemos propuestas que van a dar salidas a la situación económica del país. Pero si es que el gobierno ya no escucha, sigue necio, sigue llamándonos a diálogos sólo para tranquilizar o disipar las movilizaciones, era otra cosa. Entonces nosotros sí esperamos de que el 10, el gobierno traiga respuestas alentadoras para el país, más allá de la CONAE, más allá de la Unidad, sino para el país. Así que trae respuestas alentadoras en base a los puntos que están ahí. Creo que nosotros no seremos, somos inteligentes, no vamos a continuar con los procesos de movilización porque justamente es el pueblo quien está levantándose, no nosotros la CONAE ni los dirigentes. Así que eso esperamos, esperamos que el gobierno tenga respuestas concretas frente al diálogo que se plantea y en los seis puntos que hemos ya mencionado. En las discusiones que ustedes han mantenido en las asambleas, Severino, ¿han abordado lo relacionado con esta denuncia que se ha conocido a partir de publicaciones de un consorcio internacional de prensa que lo vinculan al presidente Lazo con inversiones en paraísos fiscales? Todo, digamos, toda la afectación que el tener esos recursos por fuera de la economía nacional significan para el país y demás, tomando en cuenta que se trata del primer mandatario del Ecuador, ¿no? Del jefe de Estado, el presidente. Ustedes han analizado esa situación y ¿cuál es su opinión y la opinión de la organización a la cual representa con respecto del informe emitido hace pocos días por la Comisión de Garantías Constitucionales? A su criterio, además, el presidente Lazo, ¿debería o no ir a la asamblea para decirle al país la verdad sobre el tema de los Pandora Papers? Miren, primeramente vemos que en la asamblea hay bancadas, hay asambleístas, hay autoridades que intentan tapar estos comunicados que ya son oficiales a nivel internacional, medios serios, con investigación, en donde que no solo está el presidente Lazo, sino otros presidentes a nivel de Latinoamérica. Primeramente, más allá de que la CONAIE pueda solicitar o que se clarifique esos temas o que la asamblea pueda investigar, está llamado el mismo gobierno, el mismo presidente Lazo, justamente, que se investigue a profundidad y que siga la verdad, ¿ya? Porque, ¿a quién le interesa limpiar esa imagen? ¿A quién le interesa dar esta respuesta? No es la asamblea, no es la Público, no es la CONAIE, es el mismo Guillermo Lazo. Pero, se evidencia de que, justamente, cierta resistencia, cuando, justamente, salió estos comunicados, se trabajaba de hacer cortinas de humo enviando otros comunicados, se fue a la COP, justamente, para hacer un lavado de imagen, ¿ya? Sin dar la cara, sin enfrentar las cosas como deben ser sobre los papeles de Panamá. Entonces, en ese sentido, este tema no va a terminar ahí, apenas ha iniciado, entonces, al menos, en el movimiento indígena, RICIEN se inicia a debatir estos temas, RICIEN se inicia a llegar a las bases. Entonces, en donde, que, al menos, en la asamblea que nosotros tuvimos, se topó el tema, se analizó el tema, y el pueblo está convencido de que Guillermo Lazo tiene dineros en los paraísos fiscales, tiene empresas offshore, y está, el pueblo está sintiendo a Guillermo Lazo como un evasor de impuestos. Así se siente en las bases, estos comunicados, estas investigaciones que se hace a nivel internacional. Y, por otra parte, también, el pueblo le está sintiendo como un presidente incoherente, mientras el país está hundiendo una crisis económica, ellos ocultan los dineros en países fiscales y no invierten en su mismo país. Eso es el sentido del pueblo ecuatoriano, eso es lo que se está analizando a nivel de las dirigencias, pero nosotros esperamos que también Guillermo Lazo ponga esa voluntad de, justamente, poder ponerse para una investigación profunda y a fondo. Lo que Guillermo Lazo debe demostrar lo contrario a lo que esas investigaciones que salieron en los últimos, en las últimas semanas, y más allá de lo que se haga en la Asamblea o lo que diga la Conlaje. Entonces, Severino, volviendo al tema del diálogo con el gobierno, ustedes van a insistir en que sea una conversación pública, que todos los ciudadanos puedan observarla y escucharla. ¿Qué va a pasar si el gobierno no cede en esta petición que ustedes han puesto para acudir a este diálogo, por un lado, y por otro, en qué va a consistir esta vigilia que van a realizar en momentos en que se realice este diálogo? La vigilia es estar atentos, el medio ambiente indígena que esté atento frente a los resultados del diálogo, que haga un seguimiento. El tema de los, de que sea público y televisado, a veces se ha interpretado mal de que es para hacer campaña política, eso es lo que intentó posicionar el gobierno en el primer diálogo que tuvimos, y también los medios de la derecha y también los personajes de la derecha, llamados intelectuales, en donde que fue ese el mensaje que intentaron posicionar. No es eso, lo que nosotros queremos es que el pueblo sea testigo de lo que se dialogue. Hay que sincerarse con la ciudadanía. Más se gana siendo sinceros y demostrándoles esa voluntad política y ese resultado de querer solucionar los problemas al país de forma directa y no encerarnos en en cuatro paredes y cada uno que sale con distintas versiones y lo que eso hace es confundir al pueblo. Así es que eso ha sido una de las condiciones porque si no después el guillermo lazo va a salir de que tuvimos 11 coincidencias pero realmente nunca hubo acuerdos, los seis puntos, nunca hubo aceptación o por lo menos uno o dos puntos de lo que se había planteado. Entonces eso es más allá de cualquier interpretación que haga el gobierno es justamente de que el pueblo pueda escuchar y sea un diálogo sincero, público y abierto y con resultados. Yo quisiera un comentario suyo también Severino con respecto del rol que ha desempeñado Marlon Santi. ¿Ha sido digamos positivo para el movimiento Pachacuti, para su relación también con la Conalle, lo que ha hecho Marlon Santi o más bien les ha dejado dudas? A estas alturas si nos genera dudas. En la asamblea anual de la FENASH fue un tema bastante debatido en donde que no genera confianza realmente. la última, el último consejo ampliado de la de la Conalle que se llevó en la Río Bamba, en donde que de entrada la discusión central fue un diálogo inorgánico que Marlon Santi hizo con el gobierno días antes de la movilización que se era una situación complicada. Entonces eso hizo, dejó mucho que ver en las bases, es por eso de que una de las resoluciones, dos puntos en las resoluciones que tomó la Conalle fue deslindarnos de los acuerdos que había tomado Marlon Santi, un grupito de asambleístas en ese diálogo a puertas cerradas. Entonces eso genera realmente dudas, sin embargo nosotros sí pedimos a toda la bancada de Pachacútic, al coordinador nacional de Pachacútic, de que sean más consecuentes y trabajen en unidad y en coordinación con la Conalle, ayer se debatía la situación de Pachacútic y la Conalle, Pachacútic es el hijo, la hija de la Conalle porque la Conalle lo creó, lo constituyó, lo sigue sosteniendo y lo sigue manteniendo. Entonces no puede hacer otra cosa que lo que justamente las organizaciones sociales, el Parlamento de Pueblos de la Conalle está en este momento demandando frente a las situaciones políticas que vive el país. Nunca es tarde para poder ratificar, sin embargo, sí nos deja muchas dudas la actuación de Marlon Santi. Solo de Marlon Santi, don Severino, o de algunos integrantes de la bancada de Pachacútic, porque hemos visto ahí también votaciones divididas en temas polémicos y ahí algunos no precisamente representan lo que deciden los movimientos indígenas. Y ahí está un grupo de asambleístas, ¿no? Como el, eh, también el grupo de asambleístas que están alrededor de Rafael Lucero, que es asambleísta de Chimborazo, ¿ya? Entonces que en este momento no quisiéramos enumerar, pero hay un porcentaje de asambleístas y de dirigentes de Pachacútic que nos han dado dolor de cabeza, que constantemente intentan salirse de las líneas del movimiento de Pachacútic y a veces como que están a favor del gobierno o tienen posiciones de derecha en contradictorio a la estrategia que la CONAE está llevando en estas mesas de diálogo, en estos momentos de diálogo, en estos momentos de movilización, en esos momentos en donde que el país espera, eh, respuestas alentadoras y la CONAE se ha empoderado, ¿no? Eso, todos esos temas justamente son procesos que se van debatiendo al interés de la Unión Indígena, pero que también son públicos y por lo tanto debemos tener mucho cuidado. Muy bien, muchísimas gracias a Severino Charupi, presidente de la Federación de la Nacionalidad Shuar de Pastaza, que ha estado con nosotros. Muy amable, don Severino, muchísimas gracias. Muy gentil.